Si usted está embarazada o cuida embarazadas, el Estado chileno decidió que la mujer embarazada debe tener el hijo aunque salga anormal, no lo haya deseado, sea producto de una violación, o aunque detenerlo derive su muerte, en clara consonancia con visiones absolutistas de los redactores de la actual Constitución. Entreguémosle la decisión a quien debe tomarla, los padres. Si usted cree que la actual ley adolece a imperfecciones, lea la ley actual y dígame qué opina. Doctor Waldo Sepulvia